Culminó en la serie 6 de la Liga Nacional de Básquet Femenino, donde Regatas Lima se quedó con el primer lugar, derrotando a la Sague por un amplio marcador de 60-25. El equipo, dirigido por Mariano Ibaniqui, demostró ser superior en todo el partido desarrollado en Colusio del Niño. Y le dio hoy mucho juego colectivo, mucha comunicación en la defensa, estuvimos muy atentos en la defensa, así que la verdad que súper contentos. De todas maneras, para nosotros era importante clasificar primero, porque si no tenemos que venir a jugar el Super 8 a cada equipa. Y bueno, preferimos, ya que pudimos salir primero, vamos a jugar el Super 8 en Lima, así que no tenemos que viajar. De hecho, eso es a lo que apuntabas, ¿no? Cuando veníamos sabía que la altura de repente nos iba a jugar una mala pasada, pero por lo visto pudimos salir victoriosas y eso es lo que queríamos, ¿no? Por el lado de la Sague, también clasificado al Super 8 como segundo, tiene mucho que mejorar. El quinteto, dirigido por Fernando Angulo, mostró muchas falencias durante el partido. Llevan 7 semanas trabajando, y para el técnico de la Sague es muy poco tiempo. Las chicas tienen que salir creyendo que pueden ganar, y hoy día ese ha sido uno de los factores que creo que determinó el partido. Desde el comienzo se veía con falta de confianza, las chicas creo que nunca creyeron que podían ganar hoy, y ese ha sido el problema. Bueno, en las dos siguientes semanas tenemos que tener un entrenamiento intensivo, y bueno, ya hemos visto a los equipos de Santa Úrsula, de Internacional, así que nos vamos a preparar para contrarrestar sus ofensivas. Diciendo que no hemos dado todo en la cancha, no lo hemos dejado todo en la cancha, solo tenemos clarísimo, por ende, sí, todas nos estamos con mucha colera por dentro, pero bueno, tenemos tiempo para darle la vuelta a la torta, ¿no? Con regatas y la Sague clasificado se formó la Serie A y B del Super 8, que Mirko Prieto está ahí a continuación. Han quedado definidas, el próximo fin de semana se empieza con la Serie A, está Universitario Deportes, está Regatas, Acuarius de Huancayo y el Jumpy Ayer de Ayacucho. Y en la siguiente serie, que se juega el siguiente fin de semana, están los tres equipos de Arequipa, Santa Úrsula, La Salle e Inter, y el equipo de Huanchac, el Cusco, que jugó en la Serie A, que es un equipo también bastante simpático, o sea que esta serie va a ser muy parejita, yo creo que va a ser interesante y ojalá, esperamos entre hoy y mañana, que podamos cerrar, que se pueda realizar aquí esa serie, ¿no?